Bienvenidos a este nuevo curso académico. Con este breve vídeo quería presentarles la asignatura Historia y Cultura de España que van a cursar ahora. A muchos de ustedes la historia suele darles miedo o piensan que es aburrida o incluso alguno se plantea la pregunta para qué me va a valer esto si yo lo que quiero es aprender a educar niños nada más. Pues desde el primer momento quiero decirles que les va a valer y mucho. Primero porque como decía Max Weber sólo podemos saber lo que somos si primero aprendemos cómo hemos llegado a serlo. Esta asignatura les va a ayudar a hacer ese paseo que les lleve a conocer de dónde venimos y por qué hoy España es la que es y nosotros los españoles somos quienes somos. Segundo porque la asignatura a través de los conocimientos que adquieran les va a proporcionar una serie de herramientas muy importantes que utilizarán cuando expliquen a los niños conocimiento del medio social, cuando comiencen a enseñarles a ser ciudadanos de provecho, a relacionarse con su entorno. Ya verán cómo no les defrauda la asignatura y cómo conseguirán conocer un poco mejor a España y a los españoles. Entrando ya de lleno en la misma, vamos a seguir un orden cronológico atendiendo a la periodización clásica que va desde la prehistoria hasta la actualidad. Así empezaremos con los primeros habitantes que poblaron la península durante la etapa prehistórica para continuar con las primeras poblaciones ya históricas, es decir, la España prerromana. Después estudiaremos las épocas romana, visigótica y musulmana. Seguiremos con la Edad Media y pasaremos después a la época imperial. Recuerden, es un momento de la historia española en la que el imperio era tan grande que en él nunca se ponía el sol. Época en la que además brillamos culturalmente a lo largo y ancho del mundo con grandes figuras de las artes y la literatura que hoy son referentes mundiales. Y finalmente, dedicándole más tiempo por interés y proximidad, nos adentraremos en la época en la que se creó el país como estado nacional y su evolución hasta hoy, es decir, los apasionantes siglos XIX y XX, en donde tantas cosas, algunas buenas, otras terribles, pasaron. Etapa en la que además la cultura se vio profundamente influida por los acontecimientos. Como ven, es un programa muy muy amplio para el poco tiempo de que disponemos. Por ello, la vamos a dividir en tres bloques. El primero, desde los inicios hasta la llegada de Carlos I al trono, es decir, los temas 1 al 5. Estos temas los trabajaremos de forma teórica y realizaremos un examen tipo test y online sobre el mismo. El segundo bloque, que va desde Carlos I hasta el siglo XIX o lo que es lo mismo, los temas 6 y 7, lo estudiarán ustedes a través de la realización de un trabajo. Y la tercera parte, la correspondiente a la última etapa de la restauración y los siglos XX y XXI que están recogidos en los temas 8 y 9, dada su importancia, la trabajaremos a través de actividades y examen. La ponderación general de la asignatura la tienen en la guía docente, por lo que les recomiendo que la lean muy atentamente. A lo largo de todo el semestre yo voy a estar acompañándoles y ayudándoles con la asignatura. Para cualquier duda, por tanto, estoy a su disposición a través del campus virtual. Ya verán que suelo responder los correos incluso el mismo día en que me los envían. Una cosa más me gustaría recordarles. Tengan presente que los pueblos que olvidan su historia dicen que están condenados a repetirla. Nuestra responsabilidad como docentes, sobre todo la de ustedes que van a formar a niños, es precisamente transmitirles un conocimiento encaminado a evitar todas las tragedias que nos han ido forjando como pueblo, con el fin de que nos desarrollemos en paz y concordia entre todos los españoles. Finalmente, quiero desearles un estupendo inicio de curso y muchos éxitos a lo largo del semestre.